Hoy la bachata, patrimonio de la humanidad, porque lo llevamos en nuestro ADN. Los dominicanos somos bachateros de corazón. Los nominados como bachateros del año son. Bachatero. Elvis Martínez. El Chaval. Luis Miguel de la Margue. Frank Reyes. Raulín Rodríguez. Bachatero. Y el ganador es Elvis Martínez. Elvis Martínez, ganador también de Bachatero del año 2021. Aquí le guardaremos este premio a nuestro querido Elvis Martínez. Un gran aplauso para él. Elvis está aquí, debe estar por ahí detrás, porque en breve estará compartiendo con nosotros. Guárdeselo, guárdeselo. Hoy, Pamela, celebramos juntos lo que tenemos en común. El orgullo. ¡Viva, ya! Aquí vino a recibir su premio. Vamos a darle. Venga, venga, ganador. Me estaba, me estaba, me estaba, me estaba, me estaba cambiando. Que no se me vaya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Acrobarte, la Secretaría Nacional. Gracias a todo ese público que me ha permitido durar ya 25 años de carrera. Este premio no solamente es de Elvis, este premio lo comparto con todos, mi colega Bachatero, Raulín Rodríguez, Anthony Santos, Luis Vaga, el chaval, Romeo Santos, Prince Royce. Gracias, República Dominicana. Van tres con este ya, tres. Felicitaciones a nuestro Elvis Martínez.